Gracias doctor, amigos de Deporte Caliente, qué gusto saludarlos con un invitado de lujo, don Guillermo Álvarez Cuevas, desde la Noria, donde hoy don Guillermo se ha presentado la camiseta conmemorativa del 50 aniversario de este Cruz Azul. ¿Hay que bordarle una estrella a este escudo, don Guillermo? Sí, desde luego, hace falta esa estrella porque se ha buscado con mucha ilusión, con un anhelo y desde luego apuntalando al equipo en distintas temporadas. Y eso es lo que nosotros queremos darle la alegría a nuestra gente, esa novena estrella en la primera división. ¿Hay presión, hay obsesión, hay compromiso? ¿Qué existe en Cruz Azul de cara a esta temporada? Hay compromiso, hay compromiso porque lo que es obsesión acaba nublando, nublando justamente la visión, acaba nublando la posibilidad de ver perspectivas más amplias. Entonces, estamos en un momento en donde, con la incorporación del profe Luis Fernando Tena, se está buscando un mayor acomplamiento, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y hay que decir que Cruz Azul buscará en verano un partido amistoso de calibre internacional. Revelenos, aquí nadie nos está viendo, don Guillermo, ¿contra quién sería? Se hablaba del Real Madrid, ¿lo desmentimos, lo propulsamos? No, no, yo creo que hablar de un rival de ese nivel, dependiendo mucho de sus compromisos también que tenga, estamos de forma muy anticipada, visualizándolo desde el mes de octubre pasado del 2013. Y seguramente en los próximos meses vamos a poder tener ya alguna noticia concreta que pudiera ser para el mes de julio o agosto. Nos está viendo el doctor García, ¿no? Nunca lo tentó aquí en la máquina, don Guillermo. No, yo creo que en alguna época cuando coincidió el buen momento por el que pasaba Luis, le mando un saludo muy afectuoso, justamente estaba yéndose para España. Y luego era un poco difícil, aún con la gran amistad que llevábamos con el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, que pudiera haberse incorporado a esa, en esa etapa, me hubiera agradado. Perfecto, don Guillermo, pues le agradecemos mucho, doctor. Regresamos con ustedes al estudio desde la Noria, donde hoy se presentó entonces la playera conmemorativa del 50 aniversario. Gracias, doc, gracias, don Guillermo, por la atención. Hasta luego.